La gente va llenando al poco a poco ¡Comenzamos maestro! ¡Dicen! Ya es aquí El artista juvenil del año El gran Anthony Y los sanarangos de La cumbia internacional Y esta es una primicia ¡Frivicia! ¡Frivicia! ¡Éxito musical! Que ya estáis en todos los canales de YouTube Que ya estáis en todas las redes sociales Y que lo puedes pedir Que lo puedes pedir ¡Hola! En todos los ojos Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma es hora, trinta y cien final El mismo cuento de nunca acabar Y una caracacada de otra madrugada ¡Oh no! Segunda, cuatro paredes Rutina, puertas cerradas Un canaval de barrotes Bailando el sol en mi cama Esta es aquella cometa Que yo de niño bailaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Se juntan cuatro paredes Rutina, puertas cerradas Un canaval de barrotes Bailando el sol en mi cama ¡Calle Figa! Hola, hola, hola Sí, sí, sí Hola, con cariño Oye, esta es una primicia Una primicia Una primicia Un éxito musical Tremendo golazo Que lo puede finir todos los sonos Que lo puede finir todos los sonos Como cuatro ¿Cuatro? ¡Páres! ¡Páres! ¡Éxito musical! ¡Páres! 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 Una colella de cigarro más José Nincero que va a reventar La primera historia El trinta y sin final El mismo cuento de nunca acabar De tocar cada otra madrugada Este es un homenaje Para mis grandes amigos reclusos ¡Oye! Un tremendo homenaje Para todos los hermanos reclusos La gente de Pernaluz y Gancho, Pedro Castro, Vila Jotas Para mi tío Chinchón Se juntan cuatro paredes Rutina, puertas cerradas Un canabal de barrones Bailando sol en mi cama Venta yo que ya comenta Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos vuelvo a visitar Pidiendo otra oportunidad Anaracos ¿Listo? ¡Oh! ¡Baila que goza! ¡Bailan que goza! ¡Bailanlo! 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 ¡Dale sabor! Y más sabor Los canaracos ¡Bailanlo! ¡Internacional! ¡Con tremendo! ¡Pero tremendo! ¡Tremendo sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Un poquito menos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, o sea! Debe decir que está bailando La gente que está gozando ¡Bailanlo! ¡Disfrutando! ¡Bailanlo! ¡Bailanlo! para ti bueno, bueno hola, hola ay no